Loli, 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 l Quizás, ya sí pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.